Dios te bendiga, amor. Muchas gracias. Ángel de Dios. Como le digo yo a la gente, ángel de Dios le dice... ¡Pisa! Venga, ángel de Dios. Venga, ángel de Dios. Tendrá que derecho, ángel. Acá me explico un plan, dale. Esta es la más grande de... Bueno, ponés tu bocha en tu copa, dale. ¿Qué? Ponés tu bocha en tu copa. No, de acá, de acá, de acá, de acá. No, tu bocha en tu copa, porque te opea, hace calor. No, de acá, de acá, de acá. Tendrá que ir, te opea, te opea, te opea, te opea. Bueno, dale, ponés tu bocha en tu copa. No, 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 no. Claro, le mandamos a la derecha, de acá. Sí, dale. Dale. Uno, dos, tres. Que lo cumpla feliz. Ahí. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, la mía. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Gracias, gracias. Gracias.